¡Cuchinare! Hola, bienvenidos. Mi nombre es Valentina Salesi. Mi nombre es Matías Merlo y esto es... ¡Cuchinare! Estoy, mirá, que me tiento, que me tiento en agarrar, en tomar, porque hoy tiene una pinta. Tan fácil de agarrar. Tan fácil, ¿no? De copetín ahí. Voy a hacer papa y batata envuelta en panceta con lips. Uy, me fascina. Mirá, sí. Ahí va. ¿Y usted? Yo tengo un cóctel a base de jean. Tengo lavanda y un poquito de pimienta roja. Mirá lo que es. No, no, es hermoso. Te va a encantar. Súper fácil y especiado. Divino, divino. Bueno, en un rato. Pero después de corto. No, no, es hermoso. ¿Sabés cómo se llama este tema? Otro trago. Ah, ¿y es por mí? Todo, claro. Pero por mí me hubieses puesto un Barry White. Porque te doy... Creo que es este suéter para que no... La próxima es Barry White. Esto es Barry White. Vamos a ver. Pero ya que te doy, te digo. Si somos tu trago, ¿qué trago vas a preparar? Otro. Voy a preparar otro. Otro. Ahora voy a preparar otro porque estoy enojado. Te veo ahí con un montón de cosas como... Sí, cada vez más complicado. Adrián me odio cuando le mando lo que vamos a hacer. Esto que hablamos de que primero consensuamos y después le mando. Sí, lo decimos siempre. Claro, me pones todo esto, de verdad. Se nota que... Bueno, yo te ayudo. Es un tipo pesado. Traigo un poquito yo. Sí, soy muy pesado. Sí. Pero bueno. Pero bueno, hoy te viniste como... Eh... Inspirado. Como cada viernes que venimos a preparar algún cóctel y a cocinar algo. Como siempre. ¿Qué vas a cocinar? Bueno, yo voy a hacer papa, batata, envuelta en panceta con dips. Fantástico. Mirá. Tubérculos envueltos en panceta. En pan... No hay otra. Variedad de tubérculos. Perfecto. Papa, batata. ¿Qué preferís? ¿La papa o la batata? Nah, esa hombre como papa o mamá. Nada por eso. No. Nah, no, no por eso. Es re fácil la pregunta que acabo de hacer, ¿eh? Perdón. Será para vos. Yo no puedo elegir. Ay, por favor, Matías. La papa es superior que la batata. Son dos cosas distintas. Ay, no. No, no, no. No hay, no, no. O sea, la pregunta que acabo de hacer es fácil. Bueno, sí, papa, papa, papa. Pero para mí son cosas distintas. Bueno, cuestión. Cuestión que vos vas a usar las dos. Así que es fantástico. No hay que elegir. Cuestión que lo que estoy haciendo ahora, nada de simple. Lo estoy cortando en láminas para cortarlas en bastones. Tanto la papa como la batata. Y después la voy a plantear. Te agarro una batata. Y la papa con la botata. La papa con la bototo. La papa con la batata. Y la voy a blanquear. Pero como me encanta decir. Voy a blanquearla. Tengo un paso adelantado. Papa y batata blanqueada con tu permiso. Con mi permiso. Con tu permiso. Bueno. Esto touch de oliva. Un touch. Un touch. Un touch. Un touch. La medida por excelencia de Salesi. Tomá. Los bastones. ¿Qué voy a hacer? Voy a envolverlo en panceta. En un rato voy a hacer una salsa de cheddar. Mi amor. ¿Para acompañar eso? Claro. Así que bueno. Yo me voy a quedar acá. Haciendo esto. Lo voy a meter en el horno. Esto en el horno va a ser una cosa preciosa. ¿Viste? También contamos. Chile. Acá al lado. Un poco de chile picante. Chile picante. Vamos a parar una sazón. Un poquito. Porque no queremos. Pique mucho. Es como súper delicado el picor. ¿Viste? Esto se va al horno. En un rato la salsa de cheddar. Vos si querés, podés. Me podés dar el paso para que arranque. Yo digo que sí, ¿no? Mirá, algo que venía pensando en estos días. Digo, sé que los cócteles cada vez estoy como subiendo un nivel. ¿Viste? Como cada vez me voy. Cada vez está mejor. No. En el sentido de que te voy complejizando. Pero tampoco es tan difícil. Tampoco es tan difícil. Trato de que sean ingleses. Pero este es del punto medio. Así que prepárate cuando vengamos con el próximo. Gin. Hice toda esta intro para que te animes a hacerlo. Esto tiene que ser una cosa. Gin. No, no. Es súper fácil. Pero veo, cuando veo las recetas, veo como que venimos año a año aumentando. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un gin de lavanda y perfumarlo. Este mete la planta ahí adentro. Sí. Vamos a hacer eso mismo. Vamos a meter la planta ahí adentro. Y no te desprendas de las hojitas porque también tienen un montón de perfume las hojitas. Así que para este caso nos va a súper ayudar. Obviamente que están lavadas y enjuagadas. Acá me hacen la creación. Y necesitamos saber de que viene de un jardín que no tiene pesticidas, no tiene nada. Como el patio de casa de Adrián. Este no es robado. No. Este no es robado. Ramió al perro. No. Eso no. Porque el tipo... No. Asegurate. ¿Cómo lo ves? Asegurate. Asegurate de que estén bien, bien cuidadas. Ahí está. Ahí estamos bien. Mirá. Sí, yo creo que sí. Hermoso. Bueno, esto, ¿qué podés hacer? Film a la heladera. Sí. O si tenés un frasco, lo que fuese algo de vidrio, a la heladera. Un día, dos días, vas a estar súper bien. Si no, en un rato ya empieza a tomar sabor. Así que con un día estoy. Perfecto. Lo voy a... Yo te cubro. Gracias, ayúdame con el florero. A ver, ¿qué más tengo para hacer? Tengo adelantado un almíbar de pimienta, súper fácil. Una parte de agua, una parte de azúcar, pimienta roja. Porque roja es un poquito más dulce que las demás. Así que con eso tengo preparado el almíbar y ya tengo todos mis ingredientes, que es un bitter y jugo de pomelo. Bien. Ging, bitter, jugo de pomelo, un poquito de almíbar de pimienta y una gaseosa tónica. Hermoso. Para poder servirlo. Bueno, ordenemos un poco. Ordenemos un poco y démosle tiempo a mi preparación a que tomes a vos. Bien, te conté. Te conté que iba a ser una salsa de cheddar. Vivas, me contaste que ibas a ser. Para ser salsa de cheddar, vamos a hacer primero una salsa blanca y le vamos a agregar cheddar. Manteca. Manteca. Cheddar. Me vengo a acompañar. Lo voy a cortar. Un poco más nervioso. No. Me tímidas. Lo voy a cortar en cubitos. ¿Te gustó el cheddar a vos? Tiritas. En tiritas. No, pero ahora me la van a hacer cubitos, sí. Vale tiempo. Pará. Vamos. ¿A vos te gusta el cheddar o te cansa? Me gusta, dependiendo, cuando tengo alguna carne o algo, me gusta. No, con papa también, estaba pensando con qué queda bien. Sí, papa también. Sí. No, me gusta, me gusta. El cheddar me gusta. Sí. A mí el cheddar, bueno, sabés que mi favorito es el brie, pero para este tipo de situaciones, me parece que para papas así, queda espectacular. Estoy teniendo un amor con el Camdenberg. Uh, sí, bueno. Primo, es la prima del brie, ¿no? Te enamoraste allá en Francia, ¿no? Sí, la prima del brie. La prima del brie. Permiso. Sí, por favor. Bueno, acá tenemos la manteca. ¿Qué voy a hacer? Voy a agregarle la harina. Agregué. Y esto, no voy a parar de revolver. Que no se pare de revolver. Nunca. Que no se pare. Te canto todas las acciones, ¿no? Sí, estoy concentrada. Sí. Es aburridísimo, Valentina, cuando estás tan concentrada. La verdad... Soy aburrida concentrada. Es mejor cuando me mando cagagas. Sí. Pero no me quiero mandar cagagas. Porque me las puedo llegar a mandar igual. Aunque esté concentrada. Si vos haces una salsa blanca y tiene gusto harina, es porque no hiciste bien este paso. Entonces, clave cocinar bien la harina. Bueno, llegó el momento. La leche, Matías, la leche. ¿Vos serías tan amable y tan precioso de alcanzar un cheddar? Lo que quieras con tal de que me des un poco de bola. ¿Todo? Sí. Vamos. ¡Uh! Chicos, y así es como se convierte una salsa blanca en una salsa de cheddar. Esto se derrite y ya está. Cheddar con un poquito de azul también juega, ¿eh? También juega, ¿eh? Ahí está. Eso es un tipo... Un poquito para darle ahí un picor, para darle un... Bueno, Mati, tengo hoy en el horno. La salsa ya está casi lista. ¿Sos vos? Soy yo. Me dan el pase. Sí. Entro a la cancha. Mirá, rápido y fácil. Ok. Gin de la banda. Sí. En coctelera vamos a agregarle... Tomo el tamiz. Vamos a agregarle dos onzas por cada cóctel de nuestro gin. Va en trago largo esto. Este es muy fuerte. No, va a quedar súper, súper... Más aperitivo que fuerte. Bien. Le vamos a agregar media onza cada uno de jugo de pomelo. Bien. Lo mismo del bitter, media onza de bitter. Lo que hacemos con esto es darle como pinceladas de nota. Le damos una pincelada de nota amarga, una pincelada de nota cítrica. Y ahora el almíbar, lo mismo con el colador. Le vamos a agregar media onza. Claro, para que no te escapen las pepitas esas de pimienta porque... Exactamente. Sí, con el grano de pimienta. Marta en el trago... Y se te pega. Pero en este caso es pimienta roja, así que tampoco sería tanto... Ah, es un poco más amable. Tampoco sería tanto problema. Bien. Voy a buscar el hielo. Voy a buscar hielo. Y como esto lleva gaseosa después, si lo metemos en la coctelera hacemos una gran bomba. Ah, sí, sí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a batir primero estos ingredientes, que no los voy a batir, sino que los voy a estanciar, que los voy a oxigenar. Ahora te voy a mostrar cómo que es muy fácil. A ver, también. Ahí está. Un poquito de hielo. Uno más. Súper simple. Lo pasamos de un vaso de la coctelera al otro. Ay, amo cuando hace eso, porque me muero del estrés. Es como... ¿Te animás? ¿Puedo? Bueno, pero pará, ¿cuál es la técnica? ¿Cuál es la técnica? ¿Esto para qué es? Lo agarro ahí. Eso es para que no pase el hielo. Ahí. Ahí, muy bien. Ahí. Perfecto. Y este acá. Ya me pesa el vaso. Acordate que levantá como para... ¡Bravo! Y ahora, no, no. Esto lo pasás de vuelta ahí. Ah. Así te queda detrás del hielo y después de vuelta. Viste que no era tan difícil. ¡Ay! No importa, no importa. Está muy bien. Pará, pará, porque cancherié. O sea, lo hice yo recién acá. Yo, la verdad. Una vez en mi vida lo pasé en tu casa. Muy, muy, muy bien, Valentina Salesi. Bueno, presentación. Último paso. Sí. ¿Eso quedó finiquitado? Esto quedó salsa cheddar ranchera, barbacoa, un touch de pimentón para decoration y chao. Ah, me encantó. Usted. Lo mío. Termino tu batida, que estuvo excelente. Muchas gracias. Están ansiada, más bien. Soy su amor. Estuvo excelente. No, no, esto es todo medio total. No, mi corazón. Ahí está. Sirvo. Muy bien. Hielo. Con estas barritas. Ah, bueno. Born. Sí, total. De hielo. Es una nice barbacoa. Es enorme. Y para terminar, gaseosa tónica. Ah, me encanta. Ya te digo que me encanta tu trago, porque me encanta el gin tónic. Bueno. Y este es un gin tónic, pero con una vuelta a Matías Merlo. Exactamente. Sí. Para terminar, usamos la lavanda que tan gentilmente separaste. Ajá. ¿Me encantó? ¿Me encantó? A ver qué sí. Ahí está. Ay, Matías, por favor. Porque el dolor a panceta me está llegando. Quiero probar todo esto. Mirá, qué lindo. Mirá, qué lindo. Qué trago tan lindo. Bueno, che. Ay, qué lindo. Quedó precioso. Precioso, la verdad que muy delicado. Cin, cin, cin. Espectacular. Espectacular. Ahora voy a hacer mi parte de este trabajo, papa batata. Papa. Con un poquito de salsa ranchera. Voy con tu cheddar esmerada. No, no, voy con tu cheddar que tanto esmero. Muy bueno. Fácil. Rápido. Rico. Háganlo porque está muy bueno y este trago está increíble. Divino, ¿eh? Nos vemos la próxima. Con batata quedó muy bien. Ah, viste. Nos vemos la semana que viene. Chao. Chao.